En lugar del clásico manifiesto por el Día Mundial del Síndrome de Down, la Asociación de Ceutas ha sumado desde su stand en el Paseo del Rebellín y a lo largo de las últimas semanas a una campaña nacional con el objetivo de cambiar la forma en la que la sociedad percibe a las personas con síndrome de Down. Lo que significa el día a día, lo que cuesta una integración, tanto laboral como escolar, entonces era una concienciación, como diciendo, la parte más valiosa del cuerpo, porque es la vista, porque es lo que no hace ver todas las sensaciones, pues cambiarla por una de los chicos síndrome de Down. Entonces, bueno, la campaña ha tenido bastante éxito, ha sido muy original y ha llegado, la verdad, bastante público. Entre los principales problemas a los que se enfrenta la asociación y las personas con síndrome de Down en Ceuta, se encuentra la integración en el sistema educativo. Que no tenemos integración, es decir, aquí los niños normalmente acaban en el Colegio de Educación Especial, que es un recurso muy bueno, con unos profesionales excelentes, pero que, claro, se lo están cargando porque ellos no tenían por qué estar. Si hubieras un aula con personal de apoyo, lo que se llaman aulas de integración, que aquí no la hay en Ceuta, fuera en la península, funcionan mejor. La concienciación para que la sociedad acepte a estas personas es fundamental para que los usuarios de la asociación puedan tener una vida normalizada. Además, se proponen unos retos específicos a corto plazo. El programa de preparación para la vida adulta, autónoma y laboral, que son los tres, son para ellos. Y ya un poco más a largo plazo queremos montar un piso tutelado, porque desgraciadamente los niños crecen, los padres crecen, los progenitores fallecen, hay veces que la familia se hace cargo y otras veces que no. Y no queremos encontrarnos con una situación que tengamos que tutelar a un niño y no tengamos donde poder integrarlo. Durante el lunes, algunos usuarios mayores de 20 años participaron en una experiencia piloto, un día de trabajo en varias empresas de la ciudad, una actividad para concienciar a los empresarios locales de que estos jóvenes son trabajadores perfectamente válidos. Me encanta mucho, siento firí, hay pesientas de Guisa, que me beso y ya está. Me apoyar de la gente, me fío y ya lloro. La campaña de concienciación de la Asociación Síndrome de Down España respalda el proyecto de inserción laboral Apoya 2 con el lema No me dejes en la sombra por una oportunidad laboral.